Hola, bienvenidos a esta nueva edición especial de Multiverso WAZ. En esta ocasión contaremos con la presencia musical del grupo Los Sabrosos Versos de Ramón. Esperamos que sea de su agrado. Bienvenidos a esta edición de Multiverso WAZ. Tenemos esta tarde unos invitados de lujo a Los Sabrosos Versos de Ramón. Aquí vamos a darle la presentación, que se presente. ¿Qué parte del grupo es? ¿Qué toca? Hola, soy Fernando Jara. Somos Los Sabrosos Versos de Ramón. Yo soy guitarrista y vocalista de la banda. Yo soy Alex Linsardo. Yo toco el bajo en la banda. Yo me llamo Armando Alvarado, pero todos me conocen como Nando. Y yo con ellos toco percusiones, guitarra, teclado, hago coros. En lo que haga falta ahí estoy para apoyar en la banda. ¿Alguien mal nos falta hoy, chicos? Sí. Nos falta aquí el señor Don Vásquez. Silvius Vásquez. Él es el baterista de la banda. Acabo de destacar que nosotros también somos egresados de la universidad. Por parte de ingeniería electrónica, en mi caso, aquí es un estamento de trabajo. Alex. Yo soy egresado de psicología de la universidad. Y ahora me estudié en tecnología en informática educativa. Y yo soy trabajador del Sindicato de Trabajadores de Buenos Aires Lestuaz. Trabajo en el Teatro Calderón como técnico. Pues tenemos el gran gusto de tener hoy a este gran grupo zacatecano llamados Los Sabrosos Versos de Ramón. Sí, muchas gracias por la invitación aquí a Multiverso Vás. Espero que seamos los primeros en hacer esto. No, por el día de ayer que son varios. Pero creo que es bueno que se abran estos espacios. Estamos muy orgullosos de pertenecer a esta escena zacatecana y esta escena universitaria. Pues coméntenos, chicos, el nombre. ¿De dónde sale el nombre Los Sabrosos Versos de Ramón? ¿Nos puede comentar? Mira, Los Sabrosos Versos de Ramón sale como una convocatoria para un concurso que hizo Rocandolera, aquí el señor Don Alex, de musicalizar poemas de Ramón López de Lardo. Entonces, el señor Vázquez, que nos pudo acompañar, y yo empezamos a realizar un poema y pues sacamos ahí una melodía y empezamos a trabajar y pues lo metimos a concurso y pues ya salió el... ya salimos premiados de alguna forma de ser parte de este gran disco. Entonces, a partir de ahí, pues nos decimos, ¿cómo nos llamamos? ¿Qué hacíamos por ahí? Pues puso unas cosas, el señor Don Alex, que no eran como que tan... tan buenas como para poderles decir en público. Pero pues quedamos en Los Sabrosos Versos de Ramón, porque pues a partir de todo nos juntamos por un poema de Ramón López de Lardo, que es aún imposible. Entonces, a partir de eso, pues en pandemia, empezamos a ya a generar todo este tipo de canciones, como cantamos el señor Mando, y pues aquí seguimos sacando el disco. Alejandro, ¿qué nos puedes comentar de nombre? Ya nos acabará una breve historia. Bueno, realmente, este sí es inspirado en la poesía, porque somos un grupo tributo a la poesía, entonces todos nuestros temas van con poetas zacatecanos y nuestro máximo representante es Don Ramón López de Lardo, por eso nos dirigimos Sus Sabrosos Versos. Regresamos con Los Sabrosos Versos de Ramón. Regresamos con Los Sabros Versos Regresamos con Los Sabros Versos manos del aire, y en vano las brisas azotan los cristales. Es tan duro el corazón de la piedra, arcilla desolada, y el peso de los astros nacerá tu frágil epidez. Yace trizas, cenizas y soy yo soy, la rosa de la luz. Déjame gritar y ensorrecer con mi propio grito. Hasta escuchar la esquina, más sola que mis venas. Quiero pensar en, sin embargo. Están ausentes de ternura los ojos de la tarde, y lloran solas las fieras en el monte. Si lo sabes, decime, en dónde está el secreto manantial, el agua virgen. Puso bajo la niebla, cuajada de horizonte, y ni siquiera lo sabía, soy muda y ciega. Música 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 Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh. de arena. ¿Tocas algún otro instrumento aparte del bajo? ¿Compones? Me gusta meter mucho mi ingenio de bajo, pero realmente va sobre las estructuras que nos pasa Fernando, él nos presenta ya la estructura básica y a partir de ahí nosotros vamos manteniendo la nostalgia de arena para complementar la música. ¿Bernardo? Bueno, yo hace ratito toqué la guitarra, un poquito de teclado, pues básicamente yo empecé hace que ya veinte años, cuando la gente trabaja en guitarra, hace veinte años, y empecé con varios grupitos, desde en la prepa, empezamos con Pong y nos estuvimos ahí haciendo unos primeros consumos. Acabamos en el grupo de metal, y bueno, a partir de ahí como que ya agarré más o menos lo que quería. Y me empecé a relacionar con muchas personas, musicalmente, y pues empecé a formar book, pues empecé a ser parte, por ejemplo ahorita del terrorismo tropical, de el evento de Mezcal, de José Rosselló, de Ramón, de alguna forma porque pues me llena muchísimas, o tengo la curiosidad de hacer muchas cosas, muchos generos al mismo tiempo. Entonces, eso es lo que también me ayuda mucho como que a crecer más como artista o como compositor de alguna forma. ¿Y tú qué es lo que tocas? ¿Tus anteriores grupos? ¿Tus influencias más que nada? Pues yo también tengo ya aproximadamente entre 16 y 18 años. Empecé también pues por mero capricho, ¿no? Pues en adolescencia que te gusta como que pues estar con tus amigos, divertirte. Y empecé como waterista. De ahí pues duré como unos ocho años siendo waterista y me quedé en mis habitaciones. La primera se llamaba autogestión, que era nuestra banda rebelde funk en la prepa. Y ya de ahí pues después estuve en nuestras habitaciones, llegué hasta tocar reggae, cumbia y todo un poco. Hasta que pues ya como a los 24, 24 años me quedé sin banda. Y por las ganas de hacer música, me pusieron a cantar y a tocar un poco de guitarra y a... ya también de ahí aprendí un poquito. Con esa banda, este, nos llamábamos Nice. Y después de eso conocí a Alejandro. Bueno, tocaba con el... con el sobrino de Alejandro y de ahí me invité a tocar con un desierto norte, donde también Fernández era parte de la banda. Y los tres ya habíamos tocado con ellos desde hace tiempo y pues esa banda terminó y ahorita ya la... ya nos tendría apuntar. ¿Y Vázquez qué es lo que... en qué grupos ha estado? Que hoy no está presente, pero pues también es parte del grupo. ¿Cómo? Bueno, el señor, señor José Luis Vázquez. También, bueno, me lo conocí hace mucho tiempo y he estado básicamente con él en la mayoría de las bandas. Él empezó desde la entrevista por ahí de los años 2003-2004. Él por ahí tuvo algunos grupos como Draco, creo que se llamaba en el principio y después me tocó juntarme con él en... en terrorismo tropical, en la parte musical y aquí en los otros versos de Raúl. Los invitamos a este corte musical y regresamos. Dicen que era hijo de un rey, amado por bellas damas, muy docto en la santa ley y un héroe de mil batallas. Decir su nombre no puedo, que está prohibida la Grecia. Decir su nombre no puedo, que está prohibida la Grecia. Decir su nombre no puedo, que está prohibida la Grecia. En Wexford, Irlanda nació, isla de sabios y santos, que el rey inglés se juzgó con fuego, espada y espanto. Decir su nombre no puedo, pero en su honor la canto. Decir su nombre no puedo, pero en su honor la canto. Por el tirano exiliado, huyó por mar de Inglaterra, y en un galeón bien armado, a los ingleses dio guerra. Decir su nombre no puedo, porque el tirano se aterra. Decir su nombre no puedo, porque el tirano se aterra. Buscando asilo en España, formado fue por jesuitas. Para combatir con saña, a herejes y calvinistas. Decir su nombre no puedo, mas no callaré sus hazañas. Decir su nombre no puedo, mas yo no callaré. De un virrey al servicio, a México vino en Galeón, y se asombró por los vicios, del cruel dominio español. Decir su nombre no puedo, mas yo no callaré sus hazañas. Decir su nombre no puedo, mas ya lo sabe el Señor. Decir su nombre no puedo, cantemos hoy en su honor. Decir su nombre no puedo, amén. Decir su nombre no puedo. Decir su nombre no puedo, amén. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Decir su nombre no puedo, so pena de excomunión. Fue en 1650 cuando de su calabozo el tal reó como un zorro. Se fue sin pagar las cuentas. Decir su nombre no puedo, por más que un ángel me tienta. Decir su nombre no puedo, por más que un ángel me tienta. Cuando al fin lo capturaron, había logrado su meta. En carteles publicando, del santo oficio la ofensa. Decir su nombre no puedo, sin ofender a unos cuantos. Decir su nombre no puedo, sin ofender a unos cuantos. Después de un largo proceso, los jueces en su ceguera, han condenado ya al preso, a perecer en la hoguera. Decir su nombre no puedo, sin ofender a unos cuantos. Decir su nombre no puedo, por mucho que yo lo quiera. Vuela calandria hasta el frisco, y cántale en su memoria, las coplas que hoy improviso, para grabar en la historia. Decir su nombre no puedo, sin ofender a unos cuantos. Decir su nombre no puedo, por más que un ángel me tienta. Decir su nombre no puedo, pero ya lo sabe el Señor. Decir su nombre no puedo, lo llaman el Basilisco. Decir su nombre no puedo, lo llaman el Basilisco. Amán El basilisco Ok, la ¿Qué? Soy Gonzalo Continuamos con esta banda zacatecana Llamada Los Sabrosos Versos de Ramón ¿Qué nos puedes comentar Alejandro Sobre el primer disco? Bueno, el primer disco contiene El tema con el que inició la banda Aún Imposible de Ramón López Velarde Pero también vienen más poetas En todos zacatecanos Viene Javier Acosta Viene Roberto Calar del Hoyo Viene Lampard Ávila Viene 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 Mundo Carrillo Y obviamente Ramón López Velarde Y pues bueno, son 10 temas En los que retratamos 10 artistas zacatecanos Su obra Que pensamos que a lo mejor ahorita en estos tiempos Uno es difícil leer poesía Y pues queremos dar a conocer Este acervo cultural De zacatecano Sobre todo de poemas En algo que se puede escuchar Y que puedas plasmarlo En una canción Y que puedas traerlo para todos lados Y no es estar leñando Vamos con Los sabrosos versos de Ramón ¿Qué nos pueden comentar Sobre la musicalización De estos poemas? ¿Es complicado? ¿Cómo lo fusionan? Sí, los estilos que tenemos Son muy variados Obviamente por la Por el que escuchamos nosotros Y por lo que tenemos De años De estar dando la música Hay algunos temas Que Tratamos de hacerlos un poquito más Con guitarra estacionada Tratarlos Llevarlos un poquito más Aparte de cuatro cuartos A lo mejor de repente Por ahí le podemos meter Dos cinco cuartos Y podemos Digo, meterle un poquito más De De distorsión De De ritmos un poquito más pesados Un poquito más Más marcados Y podemos llevarlo Hasta algo Algo completamente diferente ¿No? Y que nos Nos sabe Si no Que también es algo de eso Pero va dependiendo Del poema Nosotros empezamos Aún imposible Y metimos Entonces Guitarra estacionada Algo muy rockero Algo muy Muy metalero Por la naturaleza Del Del poema Y ahorita vamos a hablar Más o menos de eso De cómo nos decimos Pero eso nos inspiró Esa letra De Ramón López Del algo imposible Nos inspiró Algo como que más pesado Algo más pesado Algo más marcado También igual Hicimos lo mismo Con una letra De Lo que acabo de Que el poema Exige su música Por ejemplo Mi hermano Gonzalo Isago Nos pidió Una canción Para presentar su libro Memorias Língua Su disco Y nos dio la letra Expresamente Para que fuera Quiero esto Y le pido Pero quiero que sea Como un corrido Entonces Ahí como es una historia Cronológica Se adaptó muy bien A la música De un corrido Tiene su segunda parte Y esa se la Hicimos tronar También de metal Entonces Es una historia Contada de dos maneras Pero sí Pues cada poema Cada poeta En sí Tiene una voz Un estilo Y eso Te va diciendo Por donde Que Más a la música Puede ser Hasta una balada Así romántica Con su Bravo de rojo Que se viene siendo Porque es por siempre También Y así Hasta cosas Nuevas Para que sea ¿Nando? Sí Es un serio del grupo No y es que Es muy importante Este También Plasmar Lo que Nos hace sentir El poema Es un Que así como Nos podemos transportar Desde el mismo Pesado Como querido Hasta una balada Pop Incluso Si es como Un poema Un poco más Suave Porque es Digo Más Sentimental Hemos llegado Hasta Tocar así Un poco Que parece Un poco De jazz Algo más Más tranquilo Que Te mantiene Así Un poco Más Relajada No tan Sí No tan Riosa O no Tan guapachosa Para bailar Sino un poco Más Estucado Y es que Sí Depende Lo que se quiere Pues es lo que da La música Y el rock Principalmente Pues las fusiones Que se pueden hacer Principalmente Pues ustedes Que ya tienen Bastante tiempo En la trayectoria Del rock and roll Los invito A ver este videoclip De Los sabrosos Versos de Ramón Y regresamos Soy un hombre De plaza De teatro De prisa Y los pesos Soy un hombre De puño Cerrado Y danzar Epiléptico A Dios Va mi grito De ansia O de desprecio Y en mi grito Va Dios Complaciente Estallido Y eco Que os importa El color De mi Hermiso De pensamiento Mi conflicto Es de amor Soy un hombre Saberlo Os exijo Amor Para mi espíritu Y pa' mi cuerpo Porque habéis De saber Que mi carne Es hermana De la carne Del verbo De la carne Del verbo De la carne Y la carne De la carne De la carne El amor De la carne De la carne ¡Gracias! 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 Te arrancaré mujer, el imposible amor de melancólica plegaria aunque me quede el alma solitaria huirá mi fe, de mi pasión visible iré muy lejos de tu vista grata morirás en mi cariño tierno Como en la noche del heredado invierno, se extingue la llorosa serenata Entonces al caer desfallecido, con el pardo de todos mis pesares Guardaré los marchitos azares, entre los pies de noche al vestido Iré muy lejos de tu vista grata, moriré sin mi cariño pierdo Como en la noche del heredado invierno, se extingue la llorosa serenata La noche del heredado invierno, se extingue la llorosa serenata La noche del heredado invierno, se extingue en mi cariño pierdo Vuelto la llorosa serenata En la noche del heredado invierno, siempre la llorosa serenata Y al suno, se extingue la llorosa serenata Oh, 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 oh Iré muy lejos de tu vista grata Morirás sin mi cariño pierdo Como en las noches del helado invierno Se extingue la llorosa serenata Morirás sin mi cariño pierdo 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 ¿Qué nos puedes comentar sobre las letras, Fernando? Pues mira, los temas Los poemas en sí Los elegimos Pues más o menos por lo que transmiten Y por el ritmo que traen Un poema Naturalmente tiene que seguir un ritmo Tiene que seguir un ritmo para poder reclamarlo Para poder leerlo Para que sea agradable a la lectura Y a la comprensión Entonces eso hace muy fácil O relativamente Pues más sencillo Y no fácil Pero hacerlo más sencillo Ponerlo en una melodía O en una métrica De una canción Entonces trabajando con Bueno, analizando El primero que fue Aún imposible De repente te das cuenta Yo no soy un asiduo lector Pero te das cuenta De que A lo mejor en la primaria O en la secundaria Te pueden leer poemas Y tú dices Amar Estamos rojos velados Y pues Nada más escribir para la patria Nada más escribir para mi bandera O ese O que Mi patria Pero Aún imposible Es un poema Como que muy Muy desagrador Que tiene algo Como que Sabes que Este Pues De su amor Como tal Y tienen varios Varios poemas así De esta chica De los guantes negros Por ejemplo Entonces Ahí tienen mucho Son muy viscerales De alguna forma Y También lo descubrí Por ejemplo Con Con esta Amparo Dávila Que también tiene Un poema Me evocó mucho Como estar en una cantina Como Al estilo José Alfredo Por ejemplo Y ese lo convertimos En un blues Cositas así Por ejemplo Nos sorprendió mucho También El poema De Perimundo Carrillo Que habla Sobre su transición De ser Un cura De tener Toda una trayectoria De impresión Un cura A A casarse A tener hijos ¿No? De Habla de Sabes que Pues yo necesito amor Todos nos necesitamos amor De alguna forma Y se dio cuenta De que él Necesitaba amor En todas partes No solamente El amor Directamente de Cristo O de su profeción ¿No? Entonces se dio cuenta De decir ¿Sabes qué? Necesito una mujer Una compañera Necesito una familia Como tal Entonces te das Mucha cuenta de eso O sea Obviamente Una obra Te evoca El sentimiento De un artista Y Pues los artistas Zacatecanos Son muy Muy viscerales O en este caso Los poetas Zacatecanos Son muy viscerales En ese sentido Javier Acosta Yo le platicaba Con Alex Conantito Que es un rockero Él Un rock como tal Es Pues todo ¿No? Evoca De cómo te comportas De lo que escuchas De lo que haces De lo que escribes Entonces Javier Acosta Para mí es muy rockero Porque sus poemas También son muy Este Aparte de viscerales Pues son muy directos Y son Y a la vez también Ahondan mucho En lo fantástico Entonces Me gustó mucho Y me gustan Esos poemas Como para meterles Un poquito más De sabrosura Un poquito más De mental Y así Digo Nos damos desde Desde como Lo que te puedo Abocar Lo que te puedo Abocar eso Pues vamos Hasta un corrido De Este Montarolizarlo Entonces Nos dimos cuenta Mucho de eso Y Podemos trabajar Muy 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 bien Con todo eso Con todos los artistas De aquí Qué bueno que siguen Con nosotros Los invitamos A ver Un video De los sabrosos Versos de Raúl Se acabó mi talento Te amo Te amo De la Te amo ы ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te has convertido en lo que más odiabas Y eso me hace feliz Me hace sentir El fracaso Muy cerca de mí Y eso me hace sentir Seguimos aquí con nuestros amigos Los Sabrosos Versos de Ramón ¿Qué nos puedes comentar, Fernando, del primer álbum de la banda? Mira, sale para este año 2022 Sale para finales de agosto, 15 de septiembre Estamos grabando en Casino Records A mí ya nada más me falta Regrabar ahí unas voces de las canciones Y ya prácticamente estamos en proceso de mezcla Y esperemos ya digitalmente tenerlo para el principio de septiembre Y esperamos también maquilarlo Poner ahí unas 500 copias Para tenerlo físico Y pues para tu relación Muy bien ¿Y qué nos pueden comentar de las redes sociales? Alejandro, que hoy está muy serio ¿Dónde nos puede encontrar la gente de Multiverso? Pues la gente que estamos aquí Y que somos, de cierta forma, fans de ustedes Sí, gracias Estamos en Facebook En Instagram Y en YouTube En todo estamos con los Sabrosos Versos Esperamos ya aproximadamente que esté el disco Ya que van a estar en Spotify Mientras ahí pueden checar en YouTube nuestros videos Estos videos creo que pusieron ahorita Y algunas sesiones que tenemos ahí ¿Me invito? ¿Algo que quieras agregar? Pues que nos sigan Que nos den mucho apoyo Y en redes sociales Desde que nos dan a todos los que compartimos Las sesiones que hemos subido Y que estén al pendiente para lo que se viene Pues yo le agradezco al grupo Por la accesibilidad Por comentarnos Por comentarnos más que nada De su carrera, de sus influencias Y principalmente de anunciarnos su primer disco Muchas gracias Esto es Multiverso Wasp Centro de los que estáis Gracias por ver el video. Me arrancaré mujer, el imposible, amor de melancólica plegaria, aunque me quede el alma solitaria, huirá mi fe de mi pasión risible, iré muy lejos de tu vista grata, morirá sin mi cariño tierno, como en las noches del helado invierno. Se extingue la llorosa serenata. Morirá sin mi cariño tierno, como en las noches del helado invierno, se extingue la llorosa serenata. Morirá sin mi cariño tierno, como en las noches del helado invierno. Iré muy lejos de tu vista grata, morirá sin mi cariño tierno, como en las noches del helado invierno, se extingue la llorosa serenata.